de las negociaciones, eso es muy importante, porque antes siempre se negociaba que la cuenta de Chihuahua es la de Juárez y te negocias hasta por ahí, te acabo. El presidente municipal ahora que salga con cualquier observación, que amerite vista al MP, de acuerdo a la auditoría que presenta el contador, que sabemos que no es lo mejor, pero es lo que tenemos, se le dará vista al MP. Ya no vamos a aceptar ningún tipo de negociación. Lo están haciendo ya. De hecho tenemos pendiente por ahí la Junta Municipal de Agua de Chihuahua, que todavía no se autoriza del ejercicio, del último ejercicio del 2004, de enero a octubre del 2004, que trae por ahí observaciones por más de 80 millones de pesos. Y que una muy interesante es donde se le da un convenio para construir una obra que se hizo acá por el Cerro Grande, una obra que construyó aproximadamente más de 50 millones de pesos. Son dos obras, una de 36 y una de 14 millones. Se le dio a la misma empresa, no hubo licitación pública, no se justificó el porqué no hubo licitación pública, sino a la discreción del titular de la Junta Municipal, entrega ese contrato por más de 50 millones de pesos a una sola empresa. Y en mi opinión, bueno, pues ahí podemos estar en la presencia de la comisión de un delito, ¿verdad? El mismo caso que se le imputó al contador público Juan Blanc. Entonces, siguiendo un parámetro de aplicar la norma con la misma equidad, con la misma semejanza, bueno, pues este caso también tiene que ser turnado para que la Procuraduría resuelva si hay o no la existencia de un delito. Y si hay la existencia de un delito, que se sancione al titular de la Junta.